Hoy es dos variantes que debería llevar a Diamante, Promotor Gol. Su primera habilidad estrella nos dice que al estar en modo secho, denar a los hechitos de taquilla del oponente. Le preguntarás cómo le hago para tener el modo secho activado. Fácil, solo hace tres lanzamientos al rival. Ahí va el primero, el segundo y el tercero. Ahí está, una vez activado notará la diferencia. Miren cómo el campeón lo da todo por ganar. Esto es porque no me trajiste mis carguamas. Miren cómo se llena el medidor, damas y caballeros. Esto es increíble. Y el rival tiene una alta desventaja porque él sale perdiendo. Su segunda habilidad al estar en modo insaciable. Me llena los hechitos de taquilla de sus compañeros. Como pueden observar, el medidor de nuestro compañero está casi lleno. Por eso es que Promotor es una de las mejores variantes del juego. ¿Y tú? ¿Qué esperas para mejorar a tu Promotor? Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. ¡Ja, ja, ja!